Con la palabra consulta más su nombre y apellido, recuerden que estamos hablando acerca de los diferentes tipos de liposucción. Doctor, una pregunta que me lo ha hecho muchísima gente. Si yo quiero tener cuadritos, un abdomen formado, así que se note como que me matara en el gimnasio, ¿se puede lograr o no? Se puede lograr, se puede lograr. Y lo hablamos la vez pasada. Mira, nada se logra como magia. No existe la magia en cirugía ni en nada. Nosotros damos el 70% del resultado. El paciente tiene que hacer ejercicio y hacer dieta. O sea, no es que nosotros podemos, salvo que sea un paciente de full gimnasia, doy nombre en público porque se lo digo, Audi. El ganante de Audi. Ajá. Audi lo operé, es un tipo que hace muchísima gimnasia, tiene un cuerpo escultural y él le se dio en los cuadritos. ¿Y sabe qué? Audi también ha ido al spa y él se alimenta súper bien. O sea, él tiene 45 años. Pues no es un profesional, pues no es un profesional. O sea, estamos hablando de... Oiga, es impresionante. Es que estamos hablando de un profesional, no estamos hablando de un cualquiera... Usted lo ve y él tiene cara de jovencito, de peladito, como se le dice aquí. Y usted le pregunta a la edad y tiene 40 y pico. Ojalá que no nos diga nada por revelar su edad. Pero la verdad es que se mantiene súper bien. Y usted, y él sabe cómo comer, él sabe qué son las cinco comidas, él sabe todo. Y a la novia incluso le dice, la conseja, y junto estás en gimnasio y todo eso. Y a la novia, la novia es una famosa presentadora, mi gran amiga, y también paciente. Y lo digo porque ellos lo dicen públicamente, ¿no? Así es. Y con todos los cuadritos. Pues eso es lo que buscamos cuando el paciente es atleta. Ahora, si no es atleta, lipo cuadrito es mentira. Lipo vamos a dar el 70%. El 30% póngalo usted con ejercicio y dieta. Lo que pasa es que es mucho más fácil hacer ejercicio y dieta cuando se ve bien la persona. Así es. Usted, cuando se ve que le hemos sacado la grasa, se ve que hemos formado, va, doctor, ahora se voy al gimnasio. Porque, doctor, hay grasa que no sé si se puede decir que es imposible, pero que es muy, muy, muy difícil o si es imposible bajarla con gimnasio. Usted dice, tengo aquí en el costado de la terapia. Pero, ¿por qué, mi querida Sofía? Usted. Le hemos hablado. Vamos a ver, todo. Esa es una lección. Porque hay dos tipos de grasas en el cuerpo. Ay, así es. La dieta dependiente y la hormonodependiente. La dieta dependiente es aquella que uno sube y baja con facilidad por dieta. Pero la hormonodependiente es hormona. Hormona masculina, hormona femenina. El hombre acumula grasa distinto que en la mujer. Entonces, si esa era un caso hormonal y eso le pasaba a Audi. Audi era un tipo que hacía dieta, ejercicio, pero ahí tiene hormonas masculinas que acumulan grasa en ciertos sitios. Entonces, nosotros sacamos la grasa que es hormonodependiente. Y hoy Audi, que no le voy a hacer un tiempo, lo saludo, pero tiene un cuerpo, tenía un cuerpo, lo voy a tener teniendo. Que realmente es un cuerpo atleta. Mira, a mi consultorio fue ahora otro famosillo, que lo vamos a dar después, muy, muy, muy famoso internacionalmente hablando, que estuvo ubicado en el número uno del mundo, en el billboard. Fue mi consultorio. Y él también, por si dice algo de la liposucción. Ese nombre lo vamos a dar después y que lo podemos dar, porque no doy nombre de pacientes que se operan. Pero son gente que sí estimula a otro operarse. Y entonces lo dicen en pantalla. En el momento que ellos lo dicen, cuando dicen decirlo, los digo como ejemplo para que el paciente que están viendo sepa que hay la fórmula de mejorar en qué tiempo una liposucción. Hoy en día es media hora, 40 minutos. Y siendo un complemento con otras actividades, ¿verdad, doctor? Tenemos una pregunta que Luzmila me dice. ¿Qué tenemos en el chat de alguna amiga televidente? Hola. Aló. Este sí, mi querida Sophie. Buenas tardes, doctor. La pregunta la hace Rosa. Doctor, buenas tardes. Disculpe una pregunta. ¿La liposucción la puede realizar una persona diabética? Doctor. Buena, buena. Mira, todo paciente que tenga cualquier patología puede ser intervenido si está el paciente controlado. Un paciente diabético es una persona que vive más que aquel no diabético. Muy sencillo. ¿Por qué vive más el diabético que el no diabético? Hoy en día. Porque el diabético se cuida. Usted está con el cambio de glicemia. Se cuida de alimentación. De todo, de la glicemia, su deporte, lo de aquí. El cambio que no es diabético, dice, no, yo vivo largo. Y pack el infarto, pack lo de aquí. Y el azúcar y la carne. Todo lo que sea. Entonces, el diabético, un hipertenso, se puede operar perfectamente. Controlado. Aquel diabético no controlado, mucho gusto. Chao. Pero no chao, ándate. Ándate al médico que lo mandamos a controlarte. Y después de un mes, dos meses, dependiendo de cómo esté el control, se puede operar. O sea, un no controlado se va a controlar y regresa a la oficina apto para entrar al quirófano. Lo único proceso en el cual un paciente, una mujer, no se puede operar, ¿cuál es? Embarazo. Exacto. El embarazo, por favor, ni lo piense. Y ese es otro punto interesante que debemos tocar ahorita. Muchas embarazadas van a la oficina. Doctor, en dos meses doy a luz para que me hagan la automoplástica cuando me saquen el bebé. Así es. Yo le digo, qué error. ¿Y por qué error? Porque tenemos una piel falsa positiva de elasticidad. Ya. Porque como estuvo extendido, yo esa piel la puedo hacer hasta la rodilla. Pero no es una piel que va a ser real. Porque el momento que yo saco todo eso, a los dos, tres meses que se encoja, usted no puede ni caminar encogida. Y la cicatriz se va. Y me llegan pacientes, y me llegan pacientes que le han hecho esta barbaridad. Y me dicen, doctor, no puedo ni caminar, me sacaron. Por favor. ¿Y quién le dice? El ginecólogo. Sí, eso sí es cierto. Pero, ¿sabe qué? Entonces yo digo, por favor, tengamos una conciencia real, zapatero, a tus zapatos. No acudamos al dentista para que nos haga un abdomen. No acudamos al arquitecto. No, no al cirujano plástico. Vámonos al que ha estudiado, vámonos al que es miembro de una universidad, vámonos al que tiene prestigio nacional e internacional. Y en el Ecuador, plásticos, habemos algunos que tenemos ya características y condiciones internacionales. Entonces, acudamos. Costos. No se preocupen de los costos, y lo he dicho. Estamos para ayudar en costos. De hecho, los dos pacientes que tenemos hoy día en la clínica tuvimos una consideración muy especial. Porque la función social también es importante. No todo debe ser lucro. También hay función social de poder ayudar. Claro, tenemos que mantener una clínica, hay un costo. Pero tratamos de manejarnos al bolsillo del paciente de tal forma de que nadie salga con la cabeza agachada y dice, no, no se puede operar. No, se puede operar, conversamos, llegamos a un consenso y lo hacemos. Y más que todo, yo siempre digo que es por el autoestima también. No solo porque uno quiere verse bonito y todo lo demás, sino porque de pronto uno como que se acompleja cuando no le gusta algo. Una mujer de pronto que está muy gordita y quiere bajar de peso, pero tiene una grasa ahí. Doctor, ahora comúnmente todo el mundo dice, ay, es que ella no tiene nada natural, estuneada, estuneada. Todo el mundo dice, y eso yo no lo veo mal. A ver, acá creemos el tema, creemos el tema que también es importante que hay ciertos términos. Todo lo que es exagerado está mal. Sí, exacto. O sea, yo vivo vivo de esto. Yo soy su granoplástico. Y tengo pacientes que van con nariz muy bonita, más repingada. Chao, mucho gusto, psicólogo. Perdóname, es que esa paciente nunca está contenta. Oiga, doctor, y las que se ponen el pompis y quieren ponerse, pero el vaso les tenga ahí. Bueno, hay un punto importante. El paciente tiene derecho a elegir cómo quiere su cuerpo. Y uno lo que hace es aconsejarlo. Lo que yo estoy hablando es, si alguien tiene algo bonito, estéticamente hablando, yo no lo voy a dañar. Que lo dañe otro cirujano plástico no ético, no moral, sin conciencia. Y de hecho van a otro. Y de hecho se operan y después regresan llorando. Doctor, tenía razón. Mira lo que me han hecho en los glúteos. Mira lo que me han hecho en las chichis. Yo digo, pero ahí está. Ah, el tema es saber cuándo operarse. Mira, uno gana el dinero con los pacientes que opera. Y su moral y su ética también con los que opera. Pero uno gana su prestigio con los que no opera. Así es. Con los que no opera. Porque se va a decir, anda donde el leve. Porque mira, me quise operar la nariz. Rectifiqué bien. No. Mira la linda que estoy. No me operé. Entonces esa de ahí va a decir, wow, ese es un médico que tiene ética y tiene moral. Entonces ese prestigio es lo que tenemos que ganar los autores. Y es lo que estamos perdiendo con tanto anuncio publicitario. De narices por 50 dólares. Dos por uno. 50 por uno. Ven, no te cobro, etcétera. ¿Sabes qué? Eso está dañando la cirugía plástica. Porque si nos ponemos a ver quiénes son los que sacan estos avisitos. Son médicos. No son médicos. Pero que no tienen especialidad. Entonces, Dios mío, ¿qué hacen? ¿Y qué es lo que hacen? Que ese paciente va a regresar a nuestros consultorios llorando con problemas muy serios. A veces que no se pueden ni arreglar. Perfecto, doctor. Tenemos otra llamada para usted. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para el profesor Leder. Buenas. Mire, profesor, yo veo en la franja, en la televisión, en ciertas partes, una persona que se pone en prótesis, por ejemplo, de glúteos, supremamente exagerada. El profesional plástico tiene su tope para decirle, no, no se ponga tanto. ¿Va a quedar feo? Así es. Va a quedar como un travesti. Así es. ¿Quién tiene un límite profesional médico? Mira, es lo que estoy hablando y agradezco esa llamada. Se ve que es alguien realmente con una conciencia ética y con un buen nivel de conocimiento estético. Porque a veces creen que lo abundante es lo bonito. Yo tengo pacientes de televisión que después que se compran en ciertos sitios van a mi oficina. Doctor, ¿por qué me duele la espalda si me hice la mama? Porque carga dos niños permanentemente acá arriba. Ay, doctor, ¿y ahora qué hago? Hay que sacar eso. Doctor, ¿y van a caer? Sí, por supuesto que se van a caer. Al sacar este implante, el tejido que está en exceso va a ser. Entonces, este paciente pobre va a tener dos cirugías porque hay que hacer levantamiento con un poquito de aumento. En lo que es glúteo, no voy a dar nombres, pero yo he hecho muchísimas personas en televisión que con problemas muy serios por colocar sustancias, por ponerse implantes demasiado grandes, área de cirugía y los conocemos estos pacientes desde la edición de Farándula que hoy en día están felices porque su cuero fue mejorado. Porque mira, la estética tiene que ir cogida a la mano de varios puntos y lo hemos conversado y lo podemos hacer un resumen hoy día. Uno, personalidad del paciente. Un paciente tiene una cierta personalidad para cargar unas mamas grandes, un glúteo grande. Dos, tamaño del paciente. Una mujer petite con una mamá grande y un glúteo grande, por supuesto, puede ser travesti. Entonces, uno tiene que analizar tamaño, personalidad, profesión. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? Un paciente puede querer algo grande, pero uno como plástico debe decir no. Y si no, uno no está de acuerdo con eso, en definitiva. No operarlo. Porque el quinto operó leve y con una mamá acá. Ahí está su nombre, pues, en río. Entonces, ella va a estar feliz. Pero la gente alrededor dirá, oye, este leve, le ha puesto una locura. Doctor, tenemos otra pregunta en el chat para usted. Veamos. Así es, Sofi, la pregunta la hace Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta sobre el asunto de los cuadros en el estómago. ¿Qué paciente es apto para realizarse esta cirugía? Mil gracias. Doctor. El paciente apto es a qué paciente quiere cambiar su estilo de vida. Un paciente puede ser obeso, puede ser gordo, puede ser mediano o puede ser totalmente atlético. Los cuatro tienen chance a desarrollar cuadritos, pero los cuatro van a meritar ejercicio y dieta. Mucho más los que tienen más grasa y han sido sedentarios. Los que han sido deportistas, con una pequeña lipo de 20 minutos, sacamos, hacemos que los coditos sean notorios. Entonces, realmente la liposucción es la ideal en el caso del atleta y la abdominoplastia es la ideal en el caso de la persona obesa o sedentaria con abdomen caído. Perfecto, doctor. Me imagino, la verdad, no sé, personas que realmente no puedan hacerse. Que usted diga, yo no pueda tal persona por algún tipo de enfermedad o alguna operar. Ya. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? O sea, personas que usted realmente no podría hacerles este tipo de liposucción y edades. Mira, un problema, pregunta de embarazo, que es este encargado. Dos, un paciente psiquiátrico. Un paciente psiquiátrico. Un paciente canalizado al paciente. No porque el paciente está gordito y ya me opero. No, señores. El paciente psiquiátrico es peligrosísimo. Porque por mucho que uno haga un buen trabajo, nunca va a estar conforme y va a tener un problema psicológico mucho peor porque va a decir, guau, doctor, y estaba gordo, ahora estoy más gordo. Y mentira, está más flaco, pero él verá gordo. Pero él no se ve. Entonces, un paciente, repito, hipertenso, diabético, cardiópata, no controlado, es un paciente que no debe ser operado. Pero vamos con la parte psiquiátrica, es muy frecuente en nuestro medio eso. Ya, perfecto, doctor. Tenemos otra llamada para usted. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy una doctora. Gracias. Un placer. Si es que es lo que le operar la nariz a una chica de 17 años, es muy larga. ¿Y qué tiempo tiene de respiración? Ya, mira, la cirugía de nariz se debe realizar cuando el hombre o la mujer ya tienen sus signos de desarrollo, sus caracteres sexuales secundarios. En la mujer, vello pubiano, menstruación. En el hombre, cambio de voz, vello pubiano. Entonces, usualmente en la mujer, 14, 15 años. En el hombre, 16, 17 años. Pero también conocemos chicas que tienen 13 años y que parecen unas chicas mucho mayores. Se podría hacer la cirugía de nariz porque los huesos de la cara ya han sido justificados y no va a haber cambio. Entonces, ¿qué tiempo demora la recuperación? Variable. Cinco días a una semana. Con un plástico especial y después con un tape por otra semanita más. Cubrirse del sol con bloqueador solar por un mes a dos meses. Pero con bloqueador solar, no es que tiene que estar guardado. Perfecto, doctor. Esa es la...